Maybe, baby, you could come out tonight I said, hey, little lady, maybe, maybe, baby, it could be so right And I put it there with you Auspicia este programa Comisiones El Rápido Bienvenidos al lunes, aquí estamos preparados Vamos a compartir TDC Noticias ¿Cómo le va, Buenceloce, Pedro? Muy bien, Eduardo, hoy un poquito más cerca, todo realmente bien El clima, ¿no? Está medio complicado el tema Sí, aparte, en algún momento lloviznó Inclusive, parte de eso también tiene que ver con el inicio de clases En algún patio o alguna escuela Aparecieron las gotas Con frío, como dice Buenceloce Vamos a estar hablando de eso Porque hay una baja en la temperatura Parece que el verano se está despidiendo Aquellos que se preparan con la manga corta para ir a la escuela Bueno, parece que va al buzo, ¿no? Y hablando de la escuela Los principales títulos también tendrán que ver con eso Con lo que dejó el Día de la Mujer ¿Nos presentamos, Buenceloce? Dale Se viene el frío, el verano, como dice allí Se despide con bajas temperaturas De aquí hasta el viernes También sábado y domingo cambiará un poquito Pero ya nos estamos despidiendo del calor Comenzó el ciclo lectivo La escuela pública ya comenzó hoy Ya la habían hecho algunas privadas en la región El día viernes ¿Qué pasó? ¿Qué nos cuentan los niños y niñas? Victorias de Firmat y Argentino Como dice el título El rojo derrotó a los Andes Y Argentino Hablan que unieron ahí corta Viernes con expresiones diferentes Por el Día de la Mujer El colectivo Ni Una Menos Habló de las propuestas que hizo En la plaza Rivadavia de Firmat Por otro lado también hubo Otras cosas para contarles Como por ejemplo, bueno Jardín Una directora que asume su cargo Y ahí estamos contándole Fue maestra y alumna de ese lugar La precandidata intendenta Por las próximas elecciones provinciales En este caso, Envenado Hablamos de Liliana Roston Desde su espacio plantea ¿Qué cosas? Dos nuevas unidades A través del plan Equipar Quien lo cuenta es el responsable Del Nodo 5 Fue en la región Hablamos de Chovet Bien, ahí está Frío Ustedes ya lo vieron Ya lo vivieron En definitiva La mañana tuvo estos detalles de frío Que empiezan a dibujar Una semana realmente De esta tendencia Se vendrán mínimas temperaturas Escuchen Agenda huense Mínima de 14 Las máximas Lógicamente Un poco más arriba Irán hasta 28 Habrá mañanas frías Y noches frías Con lo cual En el ingreso A los chicos a la escuela Habrá que estar muy atentos Bien abrigados Y a la salida De las actividades deportivas Por la noche Que es cuando todavía Los chicos ya están haciendo actividades También habrá que estar atentos Todo esto Es para el sur De la provincia Sur de la provincia De Santa Fe Atentos todos Sobre todo Abrigar nuestros hijos E hijas Los abuelos también Abrigarse Mañana frías Noches frías Para el viernes y sábado Se nublará Aparecerá algo de lluvia El sábado El sábado Bueno, esperemos que no Para el día del río Paraguas Paraguas Piloto Fútbol de inferiores Y se ayuda a poquito Lo que decías vos Eduardo Aquellos que hacen actividad deportiva A la tarde Siempre mandarlos Con alguna campera O algún buzo Para cuando salgan Que salgan abrigados Porque a lo mejor arrancan Con una temperatura Pero salen con otra Totalmente distinta Bueno Y seguirá Habrá que ver Qué pasa con el lunes La próxima semana En algún momento Va a haber un ascenso De temperatura Para marcar dos días Y después bajará Pero evidentemente Pileta no más No La fue No, fíjate Yo soy alérgico Ya estoy resfriado Inclusive nosotros Hemos estado en la cancha Exactamente Qué sucede en la cancha Empieza a caer ya el rocío De noche El que no se llevó a Camperita Empieza a moverse más Ayer era las 6 de la tarde Estábamos con un bus Ya que te tengo acá Para mí ya nos va Más el horario de 8 de la noche En ningún lugar No, yo creo que no va a ir Ya creo que el fin de semana Es más, está el clásico de la ciudad Así que creo que ya Arrancaremos A las 5 también Sí, puede ser Bien Hubo, digamos Reflexiones Jornadas importantes Del Día de la Mujer Decir festejo Teniendo en cuenta El origen de esto Quizás no sea la palabra adecuada Decir jornadas de reflexión De participación A mí por lo menos Me parece indicado El colectivo Ni Una Menos De la ciudad de Firmat Se organizó Se autoconvocó Allí en Plaza Rivadavia Expresiones diferentes Diversidad en la propuesta Un pensamiento Otro La sumatoria También de un colectivo Que viene sumando adhesiones Pero fundamentalmente Palabras Que hablan En algunos casos También de dolor Como por ejemplo Un violenciómetro Que afirmaron En la Plaza Rivadavia Semanas Que el colectivo Ni Una Menos Se reúne Justamente Para pensar esta actividad Que justamente Lo que propone Es una jornada De reflexión Una jornada De escucha Y también De disfrute Porque el arte Y la expresión Busca eso Que aquello que nos preocupa Y aquello por lo cual Nos movilizamos También pueda ser A través de las emociones Y los sentimientos Y que a veces Tiene que ver Con disfrutar del arte ¿No? Hay una actividad Que están haciendo En este momento Que la propusieron Desde el colectivo Que es el violentómetro Vemos que están Renunciando frases Que están pegando papeles ¿Cómo es esto? Bien Esto fue una iniciativa De las más jóvenes Que justamente Lo que propusieron Era generar un espacio Para poder Reconocer Esas violencias Que a veces No están tan a las vistas Ni tan reconocidas Como violencias Entonces el violentómetro Lo que propone Es que cada una Pueda contar Desde el anonimato Cuáles son esas violencias Que atravesó Justamente para que Las podamos ubicar En lo que propone Medir los niveles De violencia en Firmat Violencia de género ¿No? Violencia hacia las mujeres Hacia las niñas Y las más adolescentes Bueno En principio No sabía Que había un colectivo Ni una menos En Firmat Así que bueno Cuando me enteré A raíz de lo que fue pasando En Firmat Sentí la importancia De participar Y poder sumarme A las actividades Que van llevando Entre las actividades Bueno Hay varias Pero también Se escucha mucho Y me parece que hoy Tiene que ver con eso Con escuchar cosas Que se han instalado Como violencias Se han naturalizado Que duelen Y hay que empezar A decirlas Y a denunciarlas Sí Principalmente denunciarlas No es fácil Denunciar alguna violencia Eso está a la vista Pero bueno De acá Ayudarlas Apoyarlas En lo que se pueda Como mujeres Como compañeras Y nada Y en cuanto a la generación tuya ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 20 años No había muchas adolescentes En el colectivo Así que bueno Fuimos sumándonos Súper importante La idea De las jóvenes Que fue un hecho Que se fue dando A lo largo De las conquistas de derechos Y muy cerca Y muy cerca de ese lugar En Plaza Rivadavia Ahí en el monumento Al General San Martín La Municipalidad de Firman También tuvo su propuesta Por el Día de la Mujer Con algunas palabras Reflexiones Y dialogamos Con una de las integrantes Del Ejecutivo El Ejecutivo de Leonel Maximino Griselda Valdecaza Aquí estamos justamente Para conmemorar este día De la mujer Justamente en un espacio De encuentro De intercambio Entre mujeres Y bueno Hay algunos hombres También que nos vinieron A acompañar Fundamentales también Para nuestra historia Como vos decís Y para fortalecernos En esta lucha Contra los derechos Sí Y fundamentalmente También remarcar El lugar de la mujer En estos tiempos Y en la política Porque te toca ser Digamos Un protagonista político De la ciudad Exactamente Una protagonista Diría yo Sí Así es Bueno Como vos decís Las mujeres al frente Hoy estamos acá Para reivindicar Esos derechos A partir de un espacio De encuentro De poesía De danza De ritmos Y más que nada Esto De la mujer Participando Siendo parte De esta historia De nuestra historia Y bueno Acá estamos La importancia De poder traer La historia A la actualidad Es poder repensar Cómo la mujer A lo largo de los tiempos Ha conquistado derechos Podemos Digamos Pensar A lo largo de todo Digamos Nuestra historia De cómo la mujer Siempre nos ha costado Obtener Lo que necesitamos Y poder Plantear Cómo en la actualidad Hay determinados derechos Que si bien fueron conquistados Hay otros Que todavía quedan Por recorrer Y también poder entender Que los hechos Que están ocurriendo En la actualidad También corresponden A sucedido A lo largo de los siglos Que no es algo Que ha comenzado Hace 3, 4, 5 años Con el movimiento De las mujeres Sino que Siempre las mujeres Nos hemos identificado Por esa cualidad En el caso de hoy Vas a leer Algunos textos Vas a Seguramente A reflexionar Básicamente Sustentado En qué cosas En realidad Lo que trate De poder armar Y poder compartir Acá Es generar un texto Que nos sensibilice Que nos conecte Con nuestros orígenes Que nos conecte Con las emociones Sensaciones De las mujeres Y poder replantear A ver cómo llegamos En la actualidad Y todo lo que Hemos recorrido Son textos De Eduardo Galeano Específicamente Hay una sociedad Que ha puesto Un montón de cosas De una manera determinada Y que me parece Más que importante Que empiecen a romperse Esas estructuras Esa mirada crítica Que hay que tener En función Desde los juguetes Que valen más caro Por algunas encuestas Que se han hecho Las niñas En los lugares Estratégicos de poder Inclusive El sueldo De las mujeres En muchos casos Es menor Al de nosotros Los varones Interesantes Todas las propuestas Esto es una referencia mínima De firmar Seguramente En la región Se han hecho Y ustedes también Nos pueden mandar Algunas reflexiones A través de nuestro Whatsapp Punto Aparte El señor Wenceslao Cepeda Vamos a hablar Del fútbol Del fin de semana Hubo muchísimo Se jugaron Todos los partidos De las ligas Hay que decir Que también Entre semana Había habido uno Como el adelanto De la liga Benadense De fútbol Por eso nos instalamos En el sucedido El día domingo En un campo de juego Que está hermoso Como es el de firmar Recibió a los Andes De Alcorta Alana El equipo de Adrián Blas Tafarel Aquel que dirigiera A Plan Auto Cuando participara De la liga deportiva Del sur La victoria Fue para el equipo rojo Con la figura Del partido Con Matías Juárez Firmar lo ganó Uno a cero Sobre los Andes Que venía de empatar En el clásico Firmar venía de empatarle A Gerdes Villa Mugueta Como visitante Cero a cero Y aquí fue la victoria De final En un partido Primer tiempo Que no fue del todo bueno Segundo tiempo Mejoró un poquitito La intensidad siempre Sí Fue mucha Pero el gol De Mati Juárez Del pájaro Para darle La victoria A Firmat Por un gol Contra cero El rojo Está en zona De clasificados Recordemos Que van a clasificar Cuatro Y nos vamos A la cancha De Blanque Unero Del corta Porque allí Ganó Argentino Mecosi Ex técnico De Blanque Unero Campeón Con este equipo Le ganó A su ex equipo Por dos goles Contra cero Fue la victoria De Argentino El primer gol Del partido Fue de Julián Aguirre Por la vía Del tiro Del penal Aquí vemos una jugada De Bruno Tocelo Que se va a ir por arriba Del travesado Y este es el gol De Julián Aguirre Para la victoria De Argentino Después Maier Le digo El 2 a 0 Argentino Se fue lesionado Navarro Atención En Argentino Porque se viene El clásico Aquí Unión y cultura Y Atlético Y Lortondo Otra cancha Que se ve realmente Muy pero muy bien Repartieron puntos Empataron 1 a 1 Atlético Y Unión y cultura De Murpi Hay que decir Que volvió a ganar Juventud Unida Uno de los candidatos Que tiene esta liga Le ganó a Hugues Tres goles Contra uno Y es uno de los grandes Candidatos que tiene La liga Benadense de fútbol Hay que decir Que Peñal De Lortondo Empató Como local Frente a San Jorge Todavía no conoce La victoria El negro De esa localidad Pero Y después Vamos a estar Con este partido Vamos a dejar Todo para esta noche ¿Sabe cuánto ganó Independiente? 7 a 1 Le ganó a Carlos 12 En calidad de visitante Y no nos olvidamos Del torneo federal Gran victoria De Esportivo Rivadavia Sobre Puerto San Martín Esportivo Rivadavia Ya acaricia La clasificación De lo que va A ser Recordemos De esta zona De 5 equipos Clasifican 2 Rivadavia está bien arriba En el torneo Y seguramente Va a ser uno De los clasificados Buena y Maezón Marcó el segundo gol Y Ruiz Marcó el primer gol Del partido Que es el que vamos a ver En un ratito nada más Aquí vamos a ver El gol de Ruiz Que fue el primer gol Del partido Con el cual Esportivo Rivadavia Sacaba ventajas Frente a Puerto San Martín Todo esto Más la liga Casinense de fútbol Donde hubo Una nueva victoria De Atlético Pujato Donde Hay que decir Que ganó Atlético Chabás Bueno Muchísimo Para compartir En el día de hoy A las 22 horas Eduardo Muchas gracias Porque ya toda la región Sabe esto Como también toda la región Sabe Por ejemplo Yo te lo uso En el de calle Córdoba Claro Ahí voy siempre Estamos hablando De supermercado Beltrán Con Güense Nos encontramos así En el momento De hacer las compras En familia Solo Con otros hijos Y en el changuito Hasta la comodidad Para poner al niño Sentado adentro Las mejores propuestas De supermercado Beltrán 46,90 los guantes El dry para el lavado De la ropa Las mejores propuestas De toda la línea De gigante Pero allí tenemos El suavizante para ropa Desde el almuerzo Pasando por la cena La merienda Y los artículos De limpieza Que necesitamos En casa Beltrán Supermercado Tres direcciones En la ciudad de Firmat La propuesta económica Que elegimos Los firmatenses Y la región Y no se lleven el carrito No No se lleven el carrito Eh pues se lo llevaban A veces Lo usan para los despertales Exactamente Bien 65,08,68 Si señor Bien Porque yo tengo un lío Con los celulares Es la propuesta Para que ustedes Teniendo en cuenta Que es el primer día de clase Para muchos Manten esto Que estamos viendo Ahí está Muchas gracias Transmisión de pensamiento Hola soy Axel del Hortondo Ya en quinto grado Buense Mirá vos Mira la cambera de Axel Ya más allá ¿A dónde terminar? Ya está Y ella es la sobrina de Axel Porque ya salita de cuatro Muy contenta Y también soy del Hortondo Me llamo Natacha Natacha Manden todas las fotos Que quieran Del primer día de clase Qué contenta que está Vamos a ver más Buense Ahí más, ahí más A ver Arrancó sexto grado Enzo Muy bien A ver Enzo ¿Se llamará por el Francesco? Me sacaste Qué buen nombre Qué homenaje Por parte de la familia Hola Viernes de cumple Gladys Aguimetti Feliz Día de la Mujer Bueno También suma Para nosotros Contarlo a ustedes Su primer día de clase Es de Fer y Javi Bueno Le mandamos un gran saludo Mirá con mochila Guardapolo blanco Y aparte recuerden Ponernos de dónde son Es muy importante Bueno Técnico superior En dermatología La estación Es el espacio educativo En Firmat Para que lo puedan estudiar De la Facultad Regional De Rosario Ahí dicen La propuesta Cualquier duda Van Para ver esta nueva carrera Al centro universitario De lunes a viernes De 7 al 13 Muy bien Hola Quería desearles Un buen comienzo de clases A Cintia De parte de los ABU Y mamá A ver Cintia Qué linda debe estar ahí Cintia con su mochila Mochila Bien Esperamos Esta y otras fotografías Del inicio de clase Algún abuelo con su niño Vamos a estar contándoles Nosotros también Algunas palabras Esto es búsqueda laboral Buense niñera En este caso Los requisitos El horario por la mañana La edad mayor de 40 años Con movilidad Bicicleta Seguramente para pasear Al niño o niña Experiencia comprobada Todo esto Es la búsqueda laboral Que nos proponen Para dejar En la oficina de empleo En la ciudad de Firmat El currículum Un buen comienzo de clases Alan Leguizamón Le decían Bueno Mayor felicidad seguramente Mamá Pau Y papá Jesús Y ahí está Para toda la región Preparadito saliendo a la escuela Miren que están con bucitos Ya Y ahí está ¿Qué le decíamos? Mirá Juan Campera Mirá mirá Y siguen llegando Buense porque se engancharon Rapidísimo en la propuesta Del primer día de clases A ver Bueno Después chequeamos Sí aparte va a haber mucho más Vamos a hacer una pausa Pablo está viniendo De Venado Tuerto Junto con Nicolás Corral Uno de los candidatos A gobernador Llegó a Venado Tuerto Y estaremos analizando eso Para el día de mañana Pero la conferencia Era muy cerca De este mediodía Así que en minutos Estarán llegando de Venado ¿Hacemos la primera pausa? Primera pausa Como dijo el señor Wences Cepeda Ya venimos Hola a todos Veo que se volvió a activar El grupo de mamis y papis ¿Cómo les va? Che leí que los chicos Tienen que estar vacunados Antes de empezar las clases Nosotras con Ani Vamos a ir mañana No se cuelguen Miren que es obligatorio Siempre lo mismo Como WhatsApp Los chicos tienen que estar vacunados Antes de empezar las clases En cualquier hospital O centro de salud De la provincia Las vacunas son gratis Si nos cuidamos Entre nosotros Todos estamos mejor Gobierno de la provincia De Santa Fe El Hortondo Festeja sus 130 años A toda fiesta En el Parque 19 de Marzo Con números artísticos Feria de Artesanos Y la primera Feria Gastronómica Del Corredor Turístico Sur El sábado 16 Se presentará El ex participante De la Voz Argentina Pablo Carrasco Y el domingo 17 Estará el chef televisivo Damián de Lorenzi Quien preparará Platos típicos Santafecinos Y luego Actuarán Rumba Lé Desde Tucumán Llegan las cuatro cuerdas Y el cierre Con Palma E Grupo formado Por los hijos De los palmeras Además En los dos días Estará la comitiva Oficial De la fiesta Nacional de la cerveza De Villa General Belgrano Realizando El tradicional Espiche Abriendo barriles De cerveza Desde el escenario Hacia las jarras De los espectadores Sábado 16 Y domingo 17 De marzo Desde las 11 De la mañana En el parque 19 de marzo De El Hortondo Entrada libre Y gratuita Invita y organiza Comuna de El Hortondo En el servicio de pediatría Del sanatorio Ciudad de firmar Además de contar Con un espacio Exclusivo Ambientado Para los niños Y excelentes profesionales Sumamos nuevas especialidades Para una atención integral Y de excelencia Para nuestros hijos Neurología Nefrología Neumonología Gastroenterología Endocrinología Cardiología Psicología Y alergia Y alergia E inmunología Alvear 1130 Ciudad de firmar Teléfono 03 465 42 65 00 100 Sanatorio Firmat Sabemos Cómo cuidarlos Lo que hasta ayer Era nuevo Hoy ha sido superado Cómo cuidarlos Cómo cuidarlos Maquinario oficial En Firmat y Zona Ruta 33 Y Kennedy Teléfono 03465 428 005 421 511 www.migliazamaquinarias.com Si necesitas internet Además de los gigas Que te tiran Tenés que saber A qué dirección ir Para consultar Que tenga Un buen servicio técnico Que si lo llamás Te atiendan Como se debe Y sobre todo Que esté acorde A tu bolsillo Ese mismo Pampacón El que elegí yo Es de acá Y es nuestro Y va Pide Pampacón Y para vos Ustedes ya saben Porque fueron protagonistas Acompañando a sus hijos A los que pueden Por temas de trabajo Lógicamente Quizás el que tiene Un horario cortado Y tiene que estar En un laburo No puede ir a acompañar A sus hijas Y a sus hijos Y el deseo está Bueno También estaban los niños Lógicamente Y las niñas En este caso Vamos a presentar La palabra De algunas de las chicas De aquí De la ciudad de Firmat Las más grandes De la escuela primaria Llegaron a séptimo El desafío De un año muy particular Lo que sintieron El día previo Y el primer día En palabras de diferentes niñas De la ciudad de Firmat ¿Qué es el primer día Del último año? Y yo más o menos A mí Un poquito Yo más o menos Porque nosotros Íbamos a la tarde Así que tenía un poquito De ganadería Bueno ¿Qué extrañaban De los compañeros De la escuela De levantarse más temprano? Yo En las vacaciones Extrañé mucho A mis compañeros Pero Hacer actividad Y todo eso No lo extrañé para nada ¿Te ponían en contacto En las vacaciones? Sí, sí Yo también A mis compañeros Porque no me gusta Levantarme temprano Yo la locura De mis compañeros Los locos De mis compañeros Bueno ¿Y qué es lo que Tienen como desafío Para este año? ¿Qué esperan de este año? Yo creo que me va a ir bien Creo Yo también Creo que me va a ir bien Espero que me vaya bien Bien ¿Por qué les tendría Que ir bien? ¿Dónde estará el esfuerzo Y dónde estará Lo lindo de este año? Y Si yo le pongo Si yo le pongo El esfuerzo Y todo Yo creo que me va a ir bien Eso es lo que yo Siempre le pongo a la escuela Hay que ponerle ganas Claro Y sí Estudiar Todo Aparte estamos en la bandera Y tenemos que tratar de estar Más o menos mantenernos Claro Escuchen ¿Y qué les dijeron del séptimo? ¿Por ahí los compañeros? ¿Amigos? ¿Familiares? Sí Les dijeron que No era tan difícil Y que los compañeros eran buenos Así que Yo creo que Bien Que no tenga miedo Que me va a ir bien Y todo eso Que no nos asustemos Que tampoco es para tanto Es un grado más Está claro O sea Nosotros no sabemos Qué le han dicho Las expectativas Están cifradas por ellas Lógicamente El entusiasmo Del último año Y lo que se fueron contando También había abuelos Seños Profes Niños y niñas Más chiquitos Más pequeños En algunos casos La posibilidad de El inicio A través del primer grado Luego de haber salido Del jardín O quien empieza el jardín Bueno Todo esto En este resumen Que les proponemos ¿Es la primera vez Que te toco un primero O ya te vas a tocar? Primera vez En mi residencia Hice primer grado Pero es la primera vez Que me toca ¿Qué tiene de desafío Primer grado? Porque ese es un cambio Para los chicos Para la familia Muchos Muchos cambios Yo estuve el año pasado En cuarto grado Donde los chicos Ya estaban alfabetizados Sabían leer y escribir Y bueno Ahora este año Me toca Un nuevo Un nuevo proyecto Perfecto ¿Qué se trabaja Estos primeros días Que deben ser muy fuertes Para los niños también? Y es un poquito La integración De los chicos Porque es un grado Donde se fue Fue dividido Así que hay chicos nuevos También Así que Estos primeros días Es la integración Lo de hoy Es permitir a los papás Y a las mamás Que estén Los abuelos Todos un rato aquí adentro Tal cual Es un día muy especial Para la familia Para el docente Y para el alumno ¿Cómo te llamás? Javier ¿Y a qué grado venís? A Sarmiento ¿Y a qué grado primero? Sí ¿Con quién viniste hoy? Con mi mamá Y con mi papá Escuchame ¿Tenías ganas de venir? Sí ¿Tenés todo? ¿Nuevo tenés el portafolio? ¿Qué trajiste? Contame La mochila La mochila ¿Y en la mochila qué hay? Todo Todo, todo, todo ¿Y te dijeron ¿Qué venís a hacer acá? ¿Qué venís a escribir? ¿A contar cuentos? ¿A jugar al recreo? Sí ¿Y la seña es nueva? Sí ¿Recién la conociste? Bueno ¿Estás contento? Me alegro ¿Ves el noticiero siempre? Es abuelo Es abuelo Abuelo, bisabuelo Y tartar abuelo Exactamente Bueno ¿Y le tocó venir Los primeros días Digamos de clase Acompañando a los nietos O a los hijos? Es lo más grande Que te puede pasar Una emoción terrible Que... ¿Qué sé yo? Hoy como abuelo ¿Qué hizo? ¿Pasó por la casa O lo esperó acá? No, no, no Yo vine de mi casa Y esperé acá ¿Y cuando lo vio al nieto? ¿Le guarda polito blanco? Eh Te imaginás vos Y ya Los hijos míos Ya pasaron por acá Tantas cosas lindas ¿Qué le dijo? ¿Habló con él? ¿Le contó algo? ¿Le dijo? Es medio rebelde Para hablar No, no Él está en otro mundo ahora Está importante ¿Qué sé yo? Muy, 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 muy lindo Muy lindo Bueno ¿Usted habitualmente Los acompaña durante el año? ¿O por ahí si puede? Sí, sí, sí Lo que se puede Sí, sí Son muchos los nietos Pero bueno Bueno Y hoy al regreso ¿Lo esperará? Más vale Para que cuente Más vale, más vale Ahí está La felicidad de un abuelo Esto, gracias a la señora también Que nos permitió meternos Adentro del salón En este inicio de clase El resto lo pueden completar Ustedes a través de nuestro WhatsApp Esperemos que nos sigan Mandando fotografías De estas primeras sensaciones Sensaciones en el Hortondo Son muy buenas para Peñarol Porque finalmente ha clasificado Para jugar los octavos de final De la Liga Provincial La Asociación Benadense Tiene tres equipos Que van a participar De los octavos de final Pero primero hablamos de Peñarol del Hortondo Que ganó su partido Frente Atlético Sastre 81-73 Con un punto de Malvici 12 de Lupi 18 de Galante Que fue la gran figura del partido 16 de Villán 14 de Mondino 3 de Rivero 9 de Garbosi 6 de García Y 2 de Montoli En la visita El goleador fue Poloni Con 18 puntos Al igual que Iacono Hay que decir Sporman ganó su partido Frente a Ceci 84-78 Que Unión Le ganó al Deportivo Atenas De Venado Tuerto Por 76-74 Que Independiente Le ganó a Centenario 55-48 Y que Argentino Le ganó a Abraham 81-64 Una muy buena campaña De el equipo De Andy García Que terminó Andy Rodríguez Que terminó ganando Su partido El fin de semana Y consiguiendo la clasificación Y ya van a ver El festejo De los muchachos De El Hortondo Se vienen los octavos De final Atención Argentino va a ser Uno de los equipos Que va a tener ventaja Se va a jugar El mejor de tres Y el cogero jugará Si hay un tercero En su cancha Va a estar enfrentando A Trebolense El equipo de Diego Cordera Rafaela Va a enfrentar A este equipo Estamos hablando De Peñarol De El Hortondo Que fue de menor a mayor Que había terminado Muy bien En la Benadense Y que termina De reflejar Su buen momento En este torneo De la Liga Provincial Y Sporman De Villa Caniás Va a estar jugando Frente a Alma Esto ya va a comenzar El próximo fin de semana Vale la pena reiterar Son los octavos De final De la Liga Provincial Se va a jugar Al mejor De tres partidos De la Asociación Benadense El que va a tener ventaja Va a ser Argentino De los que van a jugar Justamente Los octavos de final A partir de El próximo fin de semana Victoria Y clasificación Para Peñarol De El Hortondo Que así festejaba El triunfo Frente a Atlético Sastre Ahí estaba El análisis De lo que ya dejó Y están los 16 mejores Equipos del torneo Y tres de la Benadense Exactamente Muy bien A ver si nos mandan A ver si nos cuentan Cómo han vivido Este primer día Sus hijos Nietos Hijas Nietas A ver Este es Dante Preparado para la escuela Segundo grado Escuela Centenario Te amo mamá Mirá que contento que está Muy bien Bueno seguimos con más A ver Lucila Y Máximo Claro Una Jardín Mirá que chiquita Mirá Lucila chiquitita Ahí está Y el otro En la escuela primaria Exactamente Máximo Exactamente Ahí más Vamos ahí Que estamos esperando Que nos cuenten ustedes Ahí está Máximo también ¿Cómo vivieron Este primer día de clases El regreso? Primer día de Virgen Es de segundo grado Y ahí está Con la mochila Antes de partir Sí Yendo para la escuela Hola Hola soy Lara Fan de Edu Mirá vos Y hoy volvimos al cole Y volví a ver a mi señor Vero Y estoy muy contenta Me alegro Ahí está con la señor Vero Y ahí está Posando la señor con ella Bien por ellas doce En el inicio de clases Feliz comienzo para Gina Primer grado de la escuela Sarmiento Niña contenta Papi feliz Mirá que bien Mirá Gina Cómo estaba peinada Wense A full estaba Bárbaro Ay esos peinados Estaban todos Las hermosas Las nenas sobre todo Los peinados todos Bien Hola Quiero decirle un Buen comienzo de clases A mi sobrino Leandro A ver Leandrito Cómo está por ahí Ahí está Leandro Mirá firme Esperando Qué sucede en clase Hola Hoy empieza el primer grado ¿Sabés quién? Wense Santino García Les desean lo mejor Para este año Sus papás La hermana Y también los abuelos Y ahí está Santino A verlo ¿Saldrá blanco así Ese guardapolvo Cuando termine? El primer día sí Después los recreo Dentro de tres meses Te cuento Abril Primer grado Entonces para Abril Ahí está Mirá qué mochila Qué colores Bien por Abril Feliz inicio de clases Fran Ya sala de cinco Diciendo Mirá cómo ha crecido Fran Y qué sonrisa Bárbaros Gracias a todos En su primer día de clase Ciro y Efraín Con su abuela Ahí está Mirá vos Qué lindo que están Los dos con la abuela Muy bien Bien la abuela acompañando La que puede Lógicamente Y el que pueda A los nenes les gusta mucho Vayan los abuelos Exactamente Es así Primer grado Uma Bustos De los Kirquinchos Gracias a los Kirquinchos Desde Firmal Le mando un saludo A sus abuelos Cristian Y Fabiana Sus tíos Lucy Y Poroto Mirá vos A ver Mirá vos Qué linda Mirá mochila Casi más grande que ella Sí Para tener todo Lleno de sabiduría Esa mochila Javi Primer día de clases De la escuela Sarmiento Y aquí haciendo Estuvimos con Javi Bien La nota que habíamos recién La mamá Creo que fue la que nos sacó La foto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Julien Gorosito Goro Sánchez Y Dian Cruceño Sánchez Jardín de la escuela 9 de julio Buenísimo Además con las referencias Ahí están ellos dos Tomados de la mano Hermosos Bien Algunos tendrán que hacer La adaptación Los más chiquitos Güense Feliz comienzo De clase A Bauti De sexto grado Y a Nachito Que es más chiquito Está en primero Le mandamos un gran saludo A los dos Y a Andrea Que es la mamá Andrea Godoy Que es la La barria Una aclaración Claro A ver Ahora estamos completando Nosotros elegimos una escuela Y un jardín Básicamente Porque tenemos que ir A la misma hora No podemos repartirlo En siete grupos de trabajo Porque empezó Y es simbólico Es simbólico Y por eso no hacemos Tanta referencia al lugar Si no al inicio de clases El resto lo pueden completar ustedes Decir la escuela El nombre y la seña No hay problema Pero no podemos repartirnos En la región En todos lados Y al mismo tiempo Porque somos un solo equipo De trabajo Y el otro que estaba partiendo Además avenado Por la llegada de un candidato Que mejor que tener la chance De su casa Poner unas potitas Sean nuestros periodistas de lujo En el día de hoy Pausa Dale Ya venimos Mediante el trabajo en Huerta Obtenés alimentos sanos y naturales En Pro Huerta En Pro Huerta de la Municipalidad de Firmat Te acompañamos para que puedas desarrollarlo Contás con semillas Aves Y todo el asesoramiento que necesitas Para la producción de vegetales y huevos Para consumo familiar o emprendimientos Te esperamos en Pro Huerta En el Centro Cultural Municipal Norberto Lupi De lunes a viernes De 7.15 a 12.15 horas O podés llamarnos al 42 3500 Interno 39 Juntos Hacemos Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino El Hortondo festeja sus 130 años A toda fiesta en el Parque 19 de Marzo Con números artísticos Feria de Artesanos Y la primera feria gastronómica Del Corredor Turístico Sur El sábado 16 Se presentará el ex participante De La Voz Argentina Pablo Carrasco Y el domingo 17 Estará el chef televisivo Damián de Lorenzi Quien preparará platos típicos Santafecinos Y luego Actuarán Rumbale Desde Tucumán Llegan las cuatro cuerdas Y el cierre con Palma E Grupo formado por los hijos De los palmeras Además En los dos días Estará la comitiva oficial De la fiesta nacional De la cerveza De Villa General Belgrano Realizando el tradicional espiche Abriendo barriles De cerveza Desde el escenario Hacia las jarras De los espectadores Sábado 16 Y domingo 17 De marzo Desde las 11 De la mañana En el Parque 19 de Marzo De El Hortondo Entrada libre Y gratuita Invita y organiza Comuna de El Hortondo Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Pinturería Sur Representante oficial De productos Río Pint Los esmaltes sintéticos Tienen protector Con convertidor de óxido Ideal para todo tipo De superficies Inalterables Y de gran poder cubritivo En látex La línea Latinex Resistente al lavado Antihongos E impermeabilizantes Productos Sherwin Williams Plavicón Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados Mediodía Entregamos todas las pinturas batidas Listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 bis Teléfono 03-465-421-948 Firmad Santa Fe El Gran Tonel El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas La mejor línea de bebidas Bombones Frutos secos Y productos regionales El Gran Tonel Atención personalizada Asesoramiento para eventos Vinos Champañas Whiskies Licores y bebidas nacionales e importadas El Gran Tonel Su bodega en Firmat San Martín 1425 Teléfono 03-465-423-921 El Gran Tonel Su bodega en Firmat El Gran Tonel En Varela Negocios Inmobiliarios Lo escuchamos para conocer sus necesidades Y brindarle la mejor atención personalizada Casaciones Alquileres y administración Ventas Terrenos Galpones Casas Campos También departamentos en Rosario Con amplia financiación en pesos Varela Negocios Inmobiliarios Martillero Público y Corredor Inmobiliario Uriel Varela Los esperamos en Santa Fe 1640 Telefono 03-465-1566-0461 Firmat Y aquí está, recién llegado a Venado Tuerto Pablo, contale un poco a la gente Bienvenido, buen día primero Muchas gracias Eduardo Estuvimos en el Centro Industrial y Comercial de la ciudad de Venado Tuerto Allí estuvieron presentes José Corral Intendente de Santa Fe Candidato, precandidato en realidad Por Cambiemos Para gobernador de la provincia de Santa Fe Justamente junto a Luis Miguel Echeverre Histórico dirigente de la Sociedad Rural Quien se desempeña como Secretario de Agroindustria de la Nación Charlando con diferentes productores de Venado Tuerto Y de la región También hubo gente del Centro Comercial de Firmat Por ejemplo Bien, eso será mañana Exactamente También hay una entrevista con Gabriela Civiglia Que es la firmatense Precandidata a senadora Exactamente El Departamento General López Eso lo veremos mañana Mientras tanto hay que recordar que en el día de hoy Las cámaras de TDS Noticias Fueron a un lugar determinado Básicamente sabemos que es en representación de todos Porque no podemos multiplicar en tantos lugares de inicio de clase Que tiene la región Uno de ellos es un jardín Y allí pudimos hablar con la Seño Pudimos hablar con una de las alumnitas chiquititas Esto es lo que recogíamos en el jardín Se inicia un ciclo lectivo Es un desafío para todos Porque realmente a lo que uno apuesta Es a este derecho de que los niños y las niñas tienen a la educación Que en realidad tenemos todos Pero bueno Sí, hoy me encuentran con emociones Como decía, le contaba antes a los padres Vuelvo a mi casa Esta casa que fui alumna Que fui alumna fundadora del Jardín 40 Allá por el año 75 Después fui maestra muchos años Y ahora en un rol diferente Por supuesto en un rol que elegí El rol de ser directora Bueno, con otros compromisos Con otra mirada Pero con el mismo entusiasmo Y la misma alegría Lo importante siempre es el acompañamiento de la familia Más que todo en este proceso de inicio Sí, bueno, vos sos papá El Jardín 40 por suerte Y vieron y pudieron tomar imágenes De la cantidad De familias Que hoy nos acompañan O sea que eso también A los docentes nos tiene que estar diciendo algo Y nos tiene Tenemos que tener la mirada puesta ahí La familia es una parte importante De la educación Y bueno En esto de enseñar Y de aprender Lo hacemos entre todos Y con alegría, ¿no? Porque ahí está también el desafío Y lo que anunciaban en el inicio Cuando arrancamos Sí, esa es una parte importantísima Las chicas pusieron Una fiesta de la alegría Y creo que sin alegría Y más en esta etapa, ¿no? En el jardín En donde todos tenemos que La alegría nos pone un plus diferente Nos hace estar diferente Mirar diferente Hoy decíamos El día no está tan luminoso Pero encontremos siempre ese sol Que nos ilumina Y esa alegría que vamos a estar Yo voy a hacer ballet Escuchame, ¿qué hicieron? Yo me saqué fotos con ballet Bien ¿Hay compañeritos nuevos en la salita? Sí Está Benjamín Emi Tomina Emi Boti En Hanna Seño Mara ¿Está Benja, por ejemplo? Sí ¿Quién más? Pero no quería comer turrón, me parece Benja Acá está mi turrón Escucha Escucha ¿Y la seño, cómo se llama? Seño Mara ¿Y Emilia vino? Sí, está aquí Y está Está ella ¿Y vos con quien viniste ¿Con mamá? Sí ¿Te gustó hoy? Sí ¿Querés jugar ahora? ¿A qué pueden jugar? Y después del comienzo de las clases Empezamos a fortalecernos Crecer Y la Es muy importante Porque vamos contra Esos pronósticos Que se instalan Mediáticamente O políticamente Esas viejas jugadas De decir Ya Gana tal o gana cual O empezar a medir Este La capacidad Y la capacidad El conocimiento de la ciudad La experiencia Las ganas La seguridad De poder gobernar Una ciudad como esta En una mala época Para el país Una mala época económica Donde hay Un desafío muy importante De poder sostener La ciudadanía Además de todo lo que uno quiere hacer Y no es fácil Poder sostener Este Incluso anímicamente El cambio que se produjo Bueno Cuando se produce Cuando una Quien trabaja No logra lo esencial Y quien Trabaja Y la viene peleando Se queda sin trabajo ¿Dónde pensás Que tienen que pasar Los temas A discutirse en la campaña? Primero Espero que sea Una campaña Tranquila Que no No lo va a ser Así que para qué Vamos a esperar Es una ilusión Nada más Yo creo que Que sobre todo Por cómo lograr Que la ciudad Se sostenga A pesar De la crisis No es fácil Porque tenés que estar En una ciudad Que todavía No tiene algunos servicios Porque por cuestiones Nacionales y provinciales Por ejemplo En gas Recién Hay mucho Hace mucho tiempo Que industrias No se pueden instalar Tratar de conquistar Trabajo Dificilísimo Tratar Yo lo primero que haría Es tratar de conquistar Trabajo Y lo primero que también Sostendría con el trabajo Es Que se puede hacer Más manual De lo que ya se hace Y defender el comercio local Otro de los temas Que preocupan Los venadenses Es muchas veces La inseguridad Digo ¿Consideras que De la intendencia Se puede trabajar en eso? Se puede colaborar En algo que nunca logramos Que es Los problemas De las adicciones Nosotros ahora En Venado Tuerto Vemos y escuchamos Que hay operativos Pero por ahí Son muy espontáneos Pero no trabajamos Sobre los clientes De ellos De ellos van preso Un tiempo Y no es tanto Salen Entran Salen Dejan siempre Sus representantes Que siguen vendiendo Entonces tenemos que trabajar Sobre los clientes Para que no le compren A los que supuestamente Con esos majestuosos operativos Terminan detenidos Tenemos que trabajar Sobre los clientes Y no está nadie Trabajando sobre Sobre quienes consumen Eso nunca se logró No se logró Es muy caro Hacer un tratamiento Y empiezan a correrse Esos comentarios Ahí Porque es difícil Eso sabemos No decaer Sobre lo que parece difícil Esto es algo Muy común Y que yo combato siempre En obras En lograr empresas En tratamiento de adicción La gente siempre Pero es difícil Nadie nos puso acá Para hacer cosas fáciles Y de Venado a Tuerto Nos vamos en esta ocasión A Choveta allí Como parte del programa Equipar La comuna Recibió dos camiones Fundamentales Para la recolección De residuos Quienes estuvieron Haciendo la entrega San Diego Milardovic Y el senador Lisandro Enrico La verdad que Un motivo muy grato Porque estamos entregando A través del plan Equipar Dos camiones Cero kilómetros De última tecnología Uno equipado Con una caja volcadora También de primera marca Y un compactador De residuos La verdad que Dos unidades Que eran necesarias En la localidad Para renovar El parque de maquinarias Pero fundamentalmente Con el espíritu Del plan Equipar Que es brindar Mejores servicios A la gente A través de un Un esquema De financiamiento Que fue ideado Por el ministerio De gobierno Del gobierno De Santa Fe Y la verdad que Ha dado un resultado enorme Estamos en la segunda etapa Esto implica una inversión En Chove de más De 4 millones De pesos Y realmente Significa una mejora Sustancial En los servicios públicos Nosotros Entendemos al Estado De que Sin ese acople Sin ese trabajo En conjunto Con las comunas Es imposible avanzar En la mejora De los servicios públicos Y es necesario Desde el Estado Provincial Financiar Porque una de las herramientas Que no cuentan Las comunas Es el acceso Al financiamiento Para la compra De unidades De este tipo Y bueno Lo hemos logrado El plan Equipar Ha sido un éxito En su primera edición Esta segunda edición Vuelve a reiterar Esa característica Y ya estamos pensando En el Equipar 3 Que seguramente En el 2019 Va a permitir De que estas comunas Y que otras Que no han participado aún Puedan avanzar En la incorporación De nuevas maquinarias Un plan Que lo vamos ampliando También Porque vamos sumando Distintas maquinarias Que son parte De las necesidades Que van surgiendo Es muy difícil Para un pueblo pequeño Equiparse Pero junto Con el gobierno provincial No solamente Lo que tiene que ver Con estos dos camiones Para Chovet Y la retrocava Retropala Los dos tractores También en materia De patrulleros Chovet Tiene móvil nuevo A partir de este año Y bueno Y esto se puede Porque hay un gobierno provincial Que trabaja en conjunto Con un gobierno comunal Porque a partir De la gestión De Sergio Busqueta Hay una gestión Transparente Una gestión Muy de cara A la gente Muy ordenada Y bueno De a poco Uno ve que Apenas un año Y tres meses Se han logrado Muchas cosas Ahí está Cerramos esto Que tiene que ver Con Chovet Pablo Abrimos lo que ya Es una invitación Comercial Para ahorrar Exactamente Tiene que ver Con supermercados Beltrán Las mejores Ofertas Góndola tras góndola Supermercados Beltrán En la calle Córdoba En la calle San Martín En la primero de mayo Todo aquí en Firmat A la hora de pensar La comodidad Pero también La resolución práctica De un muy buen precio Un changuito Con ofertas Es un changuito Del supermercado Beltrán En la ciudad de Firmat De sus tres direcciones Artículos de limpieza De higiene También para disfrutar De la merienda Para tomar unos mates Todo esto lo encuentra En supermercados Beltrán También en Vigán Y en Alcorta Supermercado Beltrán Tres direcciones en Firmat Firmat La región Whatsapp Siempre hay un ida y vuelta Pablo Y más en este día Exactamente 3465 650868 Feliz día A mi hija Que empieza primer año Dice Mirá Ahí está la hija Ahí está Bien por ella entonces A disfrutarlo Y mucho Es una nueva etapa En la vida Hola buen día Soy Juan Bautista Silve comienzo de clases Con mi seño Vanessa Muy linda también La foto con la seño Ahí está Mostrando digamos Quién es su seño Ahí está Bueno la seño También hicimos una entrevista A ver si tenemos algo más Con respecto a este día Hola buen comienzo de clases Para Lucas Empezó primer año De la secundaria Y para Fabrillo y Guadalupe En cuarto grado Bárbaro por ellos Ahí todos abrazados En el primer día de clases Este joven hoy cumpleaños Solo felicita Toda su familia En especial Los papis Quienes Alejandro Piancatelli Feliz cumpleaños Ales le dicen Con un gran Mirá Ahí está Mirá Sus dos amores La parrilla y la cerveza Evidentemente Además de su familia El primer día para Enzo Segundo Allá vámonos Dice Enzo Hincha de River Además es un típico De hinchas de River Sobre todo desde el 2000 Para acá Si mucho hincha de River Feliz día de clases Juliana Te desean Papá Mamá y Santi Te lo dicen Y acá le muestran a la región Quien es Juliana Bravo por Juliana Ahí disfrutando su primer día Con su mochila Con carrito Todas mochilas hermosas Pablo hoy María Rosario San Martín Muñoz Y Nicolás San Martín Muñoz Comienzo de clases 2019 Ahí están ellos Mirá vos Ay ¿De dónde serán? ¿De qué localidad? Mándenos la localidad Hola soy Bianca Segundo grado me espera En este caso dice De la escuela Sarmiento Ahí está Bianca Muy bien por ella Comienzo de clases Y a Diane a la tarde Bueno a ver si tenemos algo más Ahí está Diane Con su mochila también Con su mochila Y a ver si tenemos algo más Antes de partir Hoy arrancó cuarto Exactamente Exactamente Es Maya En Firmat También con su mochila rosa Y con carrito Y la campera haciendo juego Toda pero Combinada de manera hermosa Para un día Inolvidable Siempre el primer día de clases Hay más para contarles Ahí estamos A ver señor Muchas gracias Preparados Para cuarto grado Y salita de cuatro Porque ahí está Parte de la familia Ahí está La hermana Con su hermano Serán Y las caritas Son muy parecidas Hermosos Hola soy Laura Y quiero saludar A mi papá Antonio Bullion Que está cumpliendo Y le quiero decir A mi papi Que lo amo Y que le doy las gracias A Dios Por darme un padre Tan bueno Dice muy bien Ah y ahí está Con el marco Para aprovechar Y sacar la fotografía Primer día de clase Para Esperanza Y Nailen Y ahí están Fíjense Las dos Posando Preparadas Más de una cámara había además Sí Felicidades Octavio Guibaudo Va a primer grado Los abuelos Bueno son los que los saludan Turco e Irma Dice si no me equivoco Y adentro En el primer grado Ya adentro Instalado para empezar las clases Primer día de clase Juan Ignacio Taglia Pietra ¿Sabes de dónde Pablo? De Melincue Ahí está Juan Ignacio Un saludo a la gente de Melincue A los chicos Que han empezado las clases hoy también Feliz comienzo de sexto grado Para Juli De parte de su familia Bien Muchos jardines Mucha escuela primaria Nadie de la secundaria Los más grandes les cuesta Son más reticentes Primer día de clase Para Emilia Ferreira Feliz comienzo de clase Ella va a la escuela 9 de Julio Y acá está la producción Mirá que hermosa mochila Muy buena Bien a todos Gracias Y acá el gran común denominador Es la felicidad Nina en su primer día de clase De corto grado Escuela Cerramiento Un beso enorme para Nina Que siempre nos saluda por la calle Es la chance de reencontrarse Con los compañeros Feliz inicio de clases A mi querida sobrina De Bombal Yanela Didino Ahí está Yanela Bien Muchas gracias Mandando una fotito El tío desde aquí Feliz comienzo de clase Se me dijo Ariel Con la de boca Ariel fue hoy Exactamente Este con la de boca Ganó Porque estaba fresco Sobre el guardapolvo Una campera Feliz comienzo de clase More y Juli Tus papis Le dice Ahí está Muy bien Ahí están Una mirá En secundario Y la otra en jardín Buenísimo Joaquín Brancacio Feliz de empezar Segundo grado Y ahí está Fíjense La felicidad Se las mostramos En esta fotografía Que abrimos Está contento Joaquín En su primer día de clases Ya en segundo grado Mía Banegas Ahí está Mía Muy bien Me pareces que con trencitas Mía Qué producción Para ir el primer día de clases Bien Gracias a todos Realmente Vamos a hacer una nueva pausa Pero hay más Porque nos sigue llegando Y gracias por tenernos en cuenta Exactamente Invitamos a la gente A que sigan participando Con esta consigna De la foto Del primer día de clases Pausa Ya regresamos Con algunas más De las fotografías Que ustedes nos están enviando En este primer día de clases En este primero de clases Nos vemos en el próximo dia de la próxima Chau El termino de clases www.yesdigital.com.ar Llámanos 424-893, Remedios de Escalada, 1909, FIRMAT. De lunes a viernes de 7.15 a 12.15 horas. O podés llamarnos al 42-3500-interno39. Juntos. Hacemos. Municipalidad de FIRMAT. Intendente Leonel Maximino. Si necesitas internet, además de los gigas que te tiran, tenés que saber a qué dirección ir para consultar. Que tenga un buen servicio técnico. Que si lo llamás, te atiendan como se debe. Y sobre todo, que esté acorde a tu bolsillo. Ese mismo Pampacón, el que elegí yo. Es de acá y es nuestro. Y va, vive, Pampacón es para vos. Hola a todos. Veo que se volvió a activar el grupo de mamis y papis. ¿Cómo les va? Che, leí que los chicos tienen que estar vacunados antes de empezar las clases. Nosotras con Ani vamos a ir mañana. No se cuelguen, ¿eh? Miren que es obligatorio. Siempre lo mismo con WhatsApp. Los chicos tienen que estar vacunados antes de empezar las clases. En cualquier hospital o centro de salud de la provincia, las vacunas son gratis. Si nos cuidamos entre nosotros, todos estamos mejor. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí seis numeritos. Y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini seis, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini seis y vení a festejar todas las semanas. 20 grados de temperatura. ¿Habrá más para contar de lo que sucedió en el primer día de clases? Vamos a chequearlo. 3, 4, 6, 5, 6, 5, 0, 8, 6, 8. A ver si tenemos más. Sí, cómo no. Mirá, Eugenia. Pero, cómo no. A ver, vamos a abrir, ¿eh? Eugenia es de sala de cuatro años, en este caso uno de los jardines de Pirmat. Ahí está, Eugenia. Muchísimas gracias. Hola, soy Mía Guadalupe Vanegas. Yo voy por mi segundo grado. La saludan hermanos Elías y Aarón, abuelos Mónica y Rubén y su tía Anto. Y ahí está. Muy bien. Bárbaro. Hay más para contarle. Feliz comienzo de año para Mateo, que comienza tercer grado. Abuela, Kuki. Ahí lo vemos. Ahí está, Mateo. Muy amable. Teo, qué pin. Con escarapela. Sí, muy bien. Y mi bombón empezó salita de tres. Te amamos, bebé, le dicen. Alan se llama, me parece, ¿eh? Tiene un nombrecito abajo en el guardapolvito. En el bolsillito de adelante. Bárbaro por Alan. Hay más para contar. María Rosa. Ah, eran de Santa Fe los nietos. En realidad, de María Rosario en San Martín. Contándonos, ¿eh? Mi nieta, Naya Altamirano. Empieza el Jardín 88. Hormiguitas, te queremos mucho. Tus abuelos. Y ahí está ella. ¡Qué sonrisa! Hola, quiero saludar a mis sobrinos Bauti, Santi, Pedro y Ana. Feliz comienzo de clase. ¿Cuántos sobrinos que tiene? De parte de la tía Dani. Y ahí están. A ver. Ahí están todos. Claro. Mirá la tía. Muy bien. Hola, la otra fan de Edu. Y hoy, esta mañana, fui a la escuela y estoy contenta. Y voy a segundo grado. Felicitaciones por ir a segundo grado. Y que tengas un muy buen año. Aquí tenemos más. Ella más grande ya. Feliz comienzo de cuarto año. Bien. Esperábamos algún secundario. Y ha llegado. Bien por ella. Porque todo el mundo tiene sus procesos diferentes. Bueno, la escuela secundaria ya están en otro tramo. Feliz comienzo de primer grado. Le dicen a Victoria Ríos. Y ahí está ella sentadita, si no me equivoco, en su salón. Lista a escuchar a la profe ya. Feliz comienzo de primer grado a mi nietito Bauti. Ahí está Rosana. Gracias. La conozco, Rosana. Nos cruzamos con Bauti también en uno de los salones. Porque ingresamos a primer grado. Vamos a las flacas. Y seguimos. No se desesperen. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Que venimos de Semana Fría. Y otras cosas más. Y después hay más WhatsApp. Presenta los resultados de la Quiniela. Agencia de Loterías Cash. Quiniela Provincia. Eh, Quiniela Provincia. Escuchá. Quiniela Nacional. Primer lugar, 6.644. Segundo, 451. Tercero, 1.442. Cuarto, 3.464. Y el quinto lugar para el 2.457. Vamos a la Quiniela Provincia de Buenos Aires. Primer lugar para el 3.318. Segundo ubicación, el 1.109. Tercero, el 2.073. Cuarto, el 9.365. Quinto, el 4.229. Pasamos a la Provincia de Santa Fe. El primer lugar está ocupado por el 6.811. Segundo lugar para el 6.108. Tercero para el 8.234. Cuarta ubicación para el 4.292. Y el quinto lugar lo tiene el 1.830. Vamos a abrir con una placa muy verde el mercado de cereales. La soja cotizón, 9.550 pesos. El girasol, 9.230 pesos. El maíz, 5.600. El trigo, 7.380. Y el sorgo, 4.300 pesos. A ver cómo continúa climatológicamente. Si se puede decir, esta semana, mañana martes, la mínima será de 14. La máxima de 24 y el cielo estará despejado. El miércoles tiene una baja, Pablo. Mira, 13 de mínima, 26 de máxima. Por suerte el cielo despejado. El jueves, el cielo también estará despejado sin posibilidades de precipitaciones. Y suben las variables de temperatura a 16 y 27. Aparecen las nubes el día viernes, 16 de mínima, 26 de máxima. Por ahí todavía no hay nada de agua. Pero el sábado, atención, 16 de mínima, 24 de máxima, cielo cubierto. Y hay posibilidades de que tengamos un fin de semana con un poco de agua. Ahí por lo menos en el sábado. Mañana veremos el domingo. Ahí va, señor director, para contarles a la región las hermosuras que tiene el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Verdad que hoy comenzaron las clases? Feliz cumple, Ebe, de parte de toda su familia. Acá tenemos un cumpleaños. En este caso, ahí está Ebe. Yo le quiero saludar a mi amigo Pichi Borboñone también, que está cumpliendo años. Bien. Bien, Borel, entonces. ¿Es de tu edad? Exactamente, sí, sí. Soy morena, ¿sabés qué? Voy a primer grado. Y ahora en la región le mostramos lo linda que está Morena con todos sus útiles nuevos. Tercer grado y primer grado. Ahí están ellos. Tercer año atrás, ¿eh? Las mellis, evidentemente. Tercer grado y primer año. Gracias. Primer día de clases. De Mía y Matías González. Ahí están. Las caritas. Jardín Salita de Trecer. Este muy buen año para todos. Pero claro que sí, fue parte de lo que todo el mundo deseaba en el día de hoy. Muy bien, ahí está. Feliz año para todos los que hoy han comenzado las clases. Muchas gracias. Mañana quieren seguir mandando. Nosotros estamos abiertos porque hay muchos que hoy no mandaron y mañana ya pueden volver a mandarlo. La consigna sería segundo día de clases. Segundo día de clases y así hasta el fin de año. Nada, pero está bueno porque alguno por ahí se quedó con las ganas y lo puede hacer. Esta noche, el programa del momento. Exactamente. 22 horas por TDC. El día después con todo el fútbol regional, las cuatro ligas de la región se han jugado. Así que, Wenceslao, Hernán, Sofía, mucho material. Antes a los 21 llega la repetición, si no pudo ver de este programa, TDC Noticias. Nos vemos mañana, Pablo. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.